. Le voy a enseñar la fotografía. Ahora tiene el pelo largo. Sí, la cara... Sí, la cara es idéntica. Buenos días. El dispositivo tiene por objeto la detención de cinco portugueses que son peligrosos. Vámonos. Suerte y conspirado, ¿vale? Recibido. Nosotros misión directa. Ya lo veis, detrás del objetivo. Ya lo veis, detrás del objetivo.